Así es, Douglas, efectivamente estamos a una cuadra exactamente del nuevo mercado de Adepcoca. Ahí está, incluso se puede ver una pequeña fogata que todavía permanece en el lugar, que obviamente ha estado dando un poco de calor a aquellos efectivos policiales que han permanecido durante toda la noche y bueno, en este momento se está procediendo ya al relevo correspondiente. Todo esto para garantizar la seguridad en la zona tras algunos enfrentamientos que se habrían dado durante la jornada pasada entre sectores subproductores de la hoja de coca de los yungas. El relevo se va a cumplir de acuerdo a lo establecido para poder continuar con el resguardo en la zona. Hablamos exactamente de una cuadra a la redonda al nuevo mercado donde se estaría haciendo este tipo de resguardo policial y así evitar cualquier enfrentamiento por parte de los productores de la hoja de coca. Adulis, el informe que podemos darles desde la zona de Villa del Carmen. Bien, muchísimas gracias Roxana, le agradecemos por la información. Nosotros estaremos entonces revisando minuto a minuto qué es lo que pasa en la zona de Villa del Carmen, así como también en distintos puntos de la sede de gobierno. ¿No? No, 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 no. Es importante las… Gracias.